Más solo que la una contempla a la fiesta al topo desde el armario. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bailad! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Más aviso! ¡Más aviso! ¡Más aviso! ¡Más aviso! ¡Muy bien! Pues yo baile también. Y también también. Yo fui joven. ¡Tan joven! ¡Tan joven! ¡Pero hay! ¡Ay de mí! La vez, la vez, me sacó a bailar. Iría a bailar también. Gracias por ver el video